Ya, todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti Y te voy a dejar, al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa y por eso me voy No, sufriré tu altivez, aunque puedas vivir Con el mundo a tus pies, si mi más grande amor Tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Si no te gusta lo que traje, adiós Que de algún modo seguiré mi viaje Si no te gusta lo que traje, adiós Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa y por eso me voy No, sufriré tu altivez, aunque puedas vivir Con el mundo a tus pies, si mi más grande amor Tan pequeño lo ves Tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Si no te gusta lo que traje, adiós Que de algún modo seguiré mi viaje Me haces menos y ese es mi coraje CC por Antarctica Films Argentina